Es fundamental que una nueva constitución garantice el derecho a una educación no sexista. La educación no sexista es aquella que elimina la desigualdad de género y supera los roles y estereotipos que colocan a las mujeres en una posición de subordinación frente a los hombres. El objetivo de una educación no sexista es construir una sociedad más equitativa para que no existan barreras de género que limiten el desarrollo integral de las personas. La educación cumple así una función transformadora en la promoción de los valores de los derechos humanos y en el empoderamiento y se considera la vía para la igualdad de género.